Yo estoy acá porque sentí la necesidad de que las cosas cambien para que todos podamos vivir mejor y para lograr esto tuvimos que hacer cambios de verdad cambios profundos, ellos que llevan tiempo pero quedan para siempre por eso quiero seguir siendo presidente No tenemos ni de meses, es el día a día No hay hambre porque hay necesidad Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, juntos por el cambio